Con una total desorganización, se llevó a cabo la segunda maratón La Huerta Chimbote, organizada por la Municipalidad Provincial del Santa, a la cual se dieron cita a más de 100 deportistas de diversos puntos de la ciudad. Los participantes, quienes tuvieron que sortear los vehículos que seguían transitando por el recorrido de la competencia, debieron correr por más de 20 kilómetros en la categoría varones y 15 en la categoría mujeres. Liliana Mabel Paredes Inchaustegui, ganadora de la categoría mujeres, se mostró emocionada con su logro, indicando que se siente orgullosa de participar. Además, invitó a jóvenes a adherirse a estas competiciones. Me parece excelentemente, son aproximadamente más de un año y medio que yo llevo practicando este deporte. Hoy día he visto frutos después de todos los entrenamientos y los deportes que se hacen, porque una portita siempre hace esfuerzos. Me siento muy orgullosa y muy capaz de seguir en este deporte. Y bueno, agradezco y aplaudo a la municipalidad por hacer una maratón que está haciendo y que estoy haciendo muchas gracias. ¿Qué le dirías a los jóvenes para este deporte? Bueno, a los que están comenzando les daría muchos ánimos. Yo también comencé, yo no corrí ni una cuadra. Pero solamente es fuerza. Un deportista tiene que ser disciplinado, tiene que tener su vida en orden. Y es bueno hacer deporte. Es muy bueno porque lleva tu vida ordenada. Y les felicito si están optando por esto, por otro deporte, porque para tener una vida sana. Esta maratón busca fortalecer el deporte en la provincia. En primer lugar llegó Cristian Bernardo Ramírez con una hora 14 minutos 55 segundos. En segundo puesto, el número 14, Luis Paredes Hazaña, con una hora 16 minutos 53 segundos. En lo que corresponde a Máster, el número 110, Amaya Rodríguez Alberto, con un tiempo de una hora 18 minutos 21 segundos. ¿No ha sido lo que se ha recorrido? Marones 21 kilómetros y damas 15 kilómetros. Sin embargo, sería necesario que los representantes de la municipalidad organizaran mejor este tipo de competiciones que sin duda alguna le dan realce al deporte local. Gracias. 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 Gracias.